MÚSICA MÚSICA LES CLIP MÚSICA TRUTH MÚSICA LES CLIP MÚSICA LES LES MÚSICA ¿Qué? No, se puede. ¡Dostante, Max! ¡Oye! ¡Oye! ¡Caslet! ¡Makso 10! ¡Hahaha! ¡Tap! ¡Suspe! ¡Suspe! ¡Naurais hukar en su. ¡O! ¡Crasadio! ¡Se va! Prevena la bomba Dejadme a mi cuerpo Chesor de cagado Me detengo a Bacito Gracias 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 Es lo que me queda Con mi sitio Deja ¡Varol! 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 ¡Axtra, sac! ечис по-по-по... по каналу... по аналу... поаладе вот и-в è-в... в этом... в кармане один контузил, в кармане а, извиняя в кармане есть вот это лагалки, видел, Max? да-да около П выяд ہیں не около кармана крас精 и там же, там же, с гранатой... с канатой, с канатой уходи y y y y y y y El canal es un canal, es un canal. Es un canal. Es un canal. Es un parado. No viesz el caramán. No vistes, no vistes. En el camino, no vistes. El cuarto. ¡No viste el caramá! ¡Ay, por qué viste! ¡Buen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!